Terminó la temporada del karaoke navideño de HCH en la Villa Olímpica, llenos de mucha emoción y sentimientos encontrados, un público ardiendo de emoción, una villa a reventar y nuestros participantes más que listos, brindando sus mejores interpretaciones. Dando inicio con Alma Rodríguez, quien interpretó Me Acuerdo de Ti, de Cristina Aguilera. Manuel Rodríguez, con la canción Háblame de Ti. Te conozco de Ricardo Arjona, en la voz de José Luis Centeno. Paola Centeno nos deleitó, ¿Cómo te voy a olvidar? Pero quien por decisión del público se llevó el segundo lugar, fue Lorena Corea, con la canción Nunca es suficiente. Mi corazón estalla de dolor, y tú que crees que esto es muy normal. Pues primeramente agradecida con Dios, agradecida con mi mami que me trajo, y pues estoy feliz por haber ganado algo. Bueno, les queremos dar un saludo, muchas gracias, que vengan el otro año al karaoke, la verdad es que es muy bonito. Manuel Calderón, quedando como ganador de los 5 mil empiras en efectivo, con la canción Mis Ojos Lloran Por Ti, y el muy agradecido con el público y HCH, recibió su premio. Pero me pregunto por qué, por qué, tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí, yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios, le di tanto amor y tú me pagaste con dolor. Le doy gracias, verdad, a los de HCH por permitirme la oportunidad de haber participado, le doy gracias a este público, verdad, por haberme dado el gane, a mi Dios, esto va dedicado para mis hijas, va dedicado para toda mi familia, la familia Calderón Trejo, y muchas gracias a todo este público bello de HCH. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl, mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, mis ojos lloran por ti. Algo que todos estaban esperando, era el gran espectáculo de luces que brindaría a HCH esto como un regalo de agradecimiento a todos los televidentes que nos apoyaron y disfrutaron de esta temporada del único e inigualable karaoke de HCH Televisión Digital, todo un público emocionado con el cierre de broche de oro que brindó nuestra producción. Esto es un aporte de entretenimiento de calidad y producciones de altura que brinda año con año nuestra familia de Hable Como Habla. Nuestros fantásticos presentadores nos cuentan cuál fue su experiencia en esta gala. Bueno, les diré que cada karaoke tiene su toque especial, cada participante que viene nos transmite aquellas buenas energías, esa vibra de querer ser ganador, y sin duda alguna el público todos los años es totalmente diferente, muchos ya es una tradición acompañarnos y me encanta porque puedo ver, yo he estado ya durante varios años y a veces veo que vienen con el niño chiquitito y cuando, digamos, hoy en este karaoke encontré personas ya con el niño bien grande, con la familia y que vienen a disfrutar. Me diré que para mí todos son lo bello, todos los karaokas de HCH son geniales, en todos la gente llega, los participantes dan el todo por el todo, se roban el show, quieren ser los ganadores, algunos aunque no ganen, con el simple hecho de participar ya lo son, uno solamente nos queda decirle gracias de verdad por llegar siempre, respaldar a HCH porque es un llenazo total, agradecer al canal por confiar en mí para ser la presentadora del karaoke de este año, y pues nada más agradecidos con Dios, gracias a todo el pueblo hondureño que nos acompañó en la vía navideña. No cabe duda que ver ese llenazo total cuando uno sube al escenario, la vibra que se siente en el público, los gritos, los aplausos y sobre todo aquellas barras que apoyan a sus competidores favoritos, agradecerle a todo el pueblo hondureño y sin duda alguna han sido noches que nos las llevamos en el corazón, noches que quedan guardadas en el corazón de HCH. Pero el público no podía quedarse atrás y nos comentaron lo que más les gustó del karaoke 2019-2020 en la Villa Olímpica. Me gustó los, me gustó, me gustó la mayoría, pero los que más me gustaron fueron los que ganadores. Muy bien, muy bonito, excelente, un año muy bonito y un inicio de año muy bonito también. Excelente, bien divertido, para, bueno, para todo el, bueno, el karaoke, el concurso y el juego de luces sí estuvo excelente también. Muy bonito, muy bonito el cierre, las luces y todo, el show, el último muchacho que cantó buena rola. Gracias Honduras, gracias por ser parte de cada una de nuestras presentaciones, gracias por preferirnos, porque ustedes son los protagonistas de cada gala del karaoke. Culminamos esta temporada navideña, pero seguiremos recorriendo cada rinconcito de nuestra amada Honduras. Fueron noches que quedaron marcadas en nuestros corazones y en el gigante de las tres letras HCH. En este año 2020, ¡vamos por más! ¡Gracias! ¡Gracias!